Yo, ojito, a mí me entienden los videos, ¿eh? Ahora te decís, ya cómo lo grabé con este. Le falta lavar más, Omar. El mocho contra el Porsche va a estar... ¡Uy, eso lo quiero grabar también! ¡Vamos a grabarla, por favor! Ahí está, para que amarre. La va a estar buena. Ahora sí, bocho contra porche. ¿A quién le vas? Al bocho. Qué raro es decir eso, le voy a un bocho. Un chilocho. Pero no es cualquier bocho. Un chilocho. Un chilocho. Segurarlo, ¿qué entra? Un pobito. No es el nero. Un chilocho. Reacción igual Reacción parejísima los dos Acá van a ver esa pendejo ¿Es del bocho? Hace rato tiró 13-7, ¿no? Sí, 13-6 Tiro 13-6 el bocho Tiro lo mismo que Omar y...